El control fiscal participativo es una prioridad para la Contraloría General de la República. Es por eso que aquí en Colombia tiene control a través del sitio web www.contraloría.gov.co y de las redes sociales en Facebook Contraloría General de la República y en Twitter arroba CGR guión al piso Colombia, los televidentes podrán participar en nuestro sondeo virtual. Hace ocho días les preguntamos a los colombianos, ¿la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras les está brindando atención integral a las víctimas del conflicto armado? El 83% votó por el no y el 17% por el sí. Los invitamos a participar en nuestro sondeo virtual. Su opinión es muy importante. Buena parte de las regalías se quedan en el Tesoro Nacional o en cuentas de departamentos y municipios. ¿Se debe reformar el Sistema General de Regalías? Al final de esta misión de Colombia tiene control, conoceremos algunos de los mensajes que nos lleguen opinando del tema de esta noche y en ocho días entregaremos los resultados de nuestro sondeo virtual.